...del día 6 de noviembre del 2018, se da inicio a la sesión ordinaria del Ayuntamiento, por lo que le solicito a la Secretaria General proceda a tomar lista de asistencia. Sí, con su permiso, Presidenta. Muy buenas tardes a todos. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes los 16 ediles. Existiendo quórum se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual le solicito al Secretario General de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. El punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. El punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria, de fechas 15 y 30 de noviembre de 2018 respectivamente. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número DPL-2192-61-18, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite el acuerdo legislativo número 2192-61-18. Número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, inciso A. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que se autorice a apoyar con el 25% del total del recurso por valor comercial que se obtenga con respecto a la venta de material reciclable depositado tanto en los remolques de las rutas del servicio de aseo público como en los que se encuentran instalados en el Parque Bicentenario y Vivero Municipal. A los empleados de la Jefatura de Aseo Público de este municipio, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización de la etapa 1 del fraccionamiento industrial denominado la chapa, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento número 290-2004-2006, de fecha 28 de julio de 2004, únicamente en lo que respecta al punto segundo, por lo que dicho acuerdo quedará en los términos presentados en el dictamen anexo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento número 399-2012-2015, de la sesión ordinaria número 52, de fecha 27 de febrero de 2014. Asimismo se autorizan los demás puntos del dictamen anexo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización de la etapa 2, del desarrollo habitacional denominado Tabachines, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la renovación del contrato de prestación de servicios técnicos profesionales, celebrado entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la empresa denominada Seiton de México SADCB, para la renta del equipo de impresión. Asimismo se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, el vehículo Sur UGSI Sedán, transmisión manual de cinco velocidades, marca Nissan, de conformidad como se establece en el dictamen anexo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con espectáculos y festividades cívicas, donde solicita se autorice otorgar la concesión para la administración, explotación, comercialización y aprovechamiento de los espacios municipales, que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario, para la celebración única y exclusivamente de la Feria Tepabril 2019, del Palenque y eventos masivos, a favor de la empresa denominada Servicios y Negocios Profesionales SADCB, con la limitación de que la publicidad y las bebidas de todo tipo, las establecerá para su exclusividad y serán concesionadas por el municipio. De igual manera, la autorización del casino, si es el caso. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen anexo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice modificar el Acuerdo de Ayuntamiento número 1345-2015-2018, de fecha 5 de septiembre de 2018, únicamente en lo que respecta a la cantidad de 1.723.387.48, quedando el acuerdo como se establece en el dictamen respectivo. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia, para que se apruebe la petición de elevar a categoría de reglamento, los lineamientos del Sistema Municipal de Evaluación, del desempeño en el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, para quedar como reglamento del Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco. Asimismo, reformas a varios artículos del mismo, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia, donde solicita, se aprueba reformar algunos artículos al reglamento, programación, presupuestación, control y evaluación del ejercicio de los recursos públicos del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, tal como se presenta en el dictamen respectivo. Punto número 6, varios, tenemos tres puntos varios. El primero es una solicitud por parte de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, por la regidora María Concepción Franco Lucio. El número 2, solicitud de la fracción independiente, por parte de la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. Y el número 3, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional, por parte del regidor Rigoberto González Gutiérrez. ¿Es cuánto, Presidente? Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de ayuntamiento de las sesiones ordinarias y extraordinarias de fecha 15 y 30 de noviembre de 2018, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de las dichas actas. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de las actas. Se aprueba por unanimidad. Les solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente, que corresponde al número 4. Sí, con su permiso. Este es lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. El inciso A es un oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número DPL-2192-61-18, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite un acuerdo legislativo número 2192-61-18, a través del cual notifica que se desecha la iniciativa presentada por este municipio para que en caso necesario se puedan afectar las participaciones federales del ramo 28, que son las participaciones a entidades y municipios que en derecho corresponden al municipio en mención. Es cuanto. Gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el dictamen, el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al inciso A. Sí, con su permiso, Presidente. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que, primero, se autorice apoyar con el 25% del total del recurso por valor comercial que se obtenga con respecto a la venta de material reciclable depositado, tanto en los remolques de las rutas del servicio de aseo público, como en los que se encuentran instalados en el Parque Bicentenario y Vivero Municipal, a los empleados de la Jefatura de Aseo Público de este municipio, específicamente a los que realizan la recolección del material de reciclaje en las rutas previamente asignadas, lo anterior en tanto no rebase el monto presupuestado para tal efecto. Segundo, dicho apoyo será retroactivo al mes de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2018. Tercero, el gasto está contemplado en el Presupuesto de Egresos 2018, Proyecto 89, Cuidado del Medio Ambiente, Partida 441, Ayudas Sociales a Personas. ¿Es cuánto? Doctor Demetrio, Presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señora Presidenta. Pues, este acuerdo va en relación, sobre todo, pues, a la preservación de la limpieza y de la sema de un pueblo, en este caso un municipio como este Patitlán. Y sería importante, pues, que a los trabajadores en piezas del ayuntamiento salven los calabasuras del municipio, y sobre todo que los residuos sólidos urbanos que produce el municipio es una buena cantidad de toneladas. No todos pueden reciclar, pero sí hacen mucho esfuerzo los trabajadores de limpia, que ya me corrigieron el dato, en la otra ocasión había hecho que eran como 100 personas, ya me dijeron que son más de unas 25 centros, entonces yo considero que por el 25% que se les ve, aproximadamente estamos hablando de unos 400 a 500 pesos. Sería suficiente y motivante para que ellos se estimular un poco más, asidir con la labor de recolección de basura, de venta de basura, y sobre todo que el basurero o el lugar donde costamos la basura va a tener una mayor vida útil para nosotros. Les pido que levanten sus manos y salen a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza apoyar con el 25% del total del recurso por valor comercial que se obtenga con respecto a la venta del material reciclable depositado tanto en los remolques de la ruta del servicio de aseo público como en los que se encuentran instalados en el Parque Bicentenario y Vivero Municipal a los empleados de la Jefatura de Aseo Público de este municipio de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco de las obras de urbanización de la etapa 1 del fraccionamiento industrial denominado La Chapa ubicado por el anillo periférico señor Cura Salvador Zúñiga Torres, sur al sureste de la ciudad de Tepatitrán de Morelos, Jalisco toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Tiene el uso de la voz el Maestro Luis Arturo Casillas Peña Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública Con su permiso, señor Presidente Muy buenas tardes, compañeros regidores Este punto es que se autorice la recepción del fraccionamiento industrial La Chapa ubicada en el anillo periférico Se ha revisado que cuente con las constancias respectivas fue de conocimiento a la Comisión Ahí se revisaron los documentos y fueron presentados En este momento se solicita, se ha autorizado el dictamen Es cuanto. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se ha aprobado por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco de las obras de urbanización de la etapa número 1 del fraccionamiento industrial denominado La Chapa de conformidad con el dictamen respectivo Le solicito a la Secretaria General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C Sí, con su permiso Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento número 290-2004-2006 de fecha 28 de julio de 2004 únicamente en lo que respecta al punto segundo por lo que dicho acuerdo quedará de la siguiente manera Primero Se revoca el Acuerdo de Ayuntamiento mediante el cual se había autorizado donar al IMSS una hectárea dentro del predio donde se localiza la escuela secundaria técnica de esta ciudad Segundo se autoriza recibir como donación anticipada para futura urbanización como área de cesión para destinos parte del predio rústico denominado Los Sauces y Trojes ubicado dentro de este municipio con una extensión superficial de 18.512.77 metros cuadrados propiedad del señor Alfonso González González con los siguientes linderos generales al norte en 202.65 metros lineales con Alfonso González, el centro de rehabilitación juvenil al sur en 188.84 metros lineales con Alfonso González al oriente en una línea quebrada que sumando sus quiebres mide 100.46 metros lineales con Alfonso González al poniente en 141.01 metros lineales con Alfonso González dicha área de donación está destinada a la construcción del Hospital General de Zona Nº 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social Tercero remítase el oficio del licenciado Enrique Casillas Franco Notario Público Nº 5 de esta ciudad con objeto de que proceda la protocolización de la escritura correspondiente Cuarto de manera inmediata entregue ese dicho inmueble en donación al IMSS para la construcción del Hospital General de Zona Nº 21 Quinto se faculta al presidente municipal secretario general y síndico para que suscriban la escritura de donación en favor de este ayuntamiento así como que otorguen la correspondiente al IMSS Sexto se autoriza que el costo de escrituración sea absorbido por este ayuntamiento en su totalidad en ambos casos Escuanto Regidor Luis Arturo Casillas Peña presidente de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano y Obra Pública tiene el uso de la voz Con su permiso Aquí lo que se está solicitando es únicamente se deje sin efecto se modifique el punto número segundo porque en su momento cuando se realizó esta donación ahí enunciaba que fuera de manera lisa y llana y en este momento pues ya se cuenta con las escrituras respectivas para que sea por el uso ahí con los linderos También esto fue revisado en la comisión autorizado y considerado En este momento se pone al pleno para que se autorice este dictamen Escuanto Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto Abstenciones En contra Dos abstenciones Se aprueba por mayoría Presidenta, buenas tardes Muchas gracias, buenas noches Solamente voy a hacer el comentario de mi voto en abstención es por cuestión de conflicto de intereses ya que las personas del terreno son mis familiares De igual manera De igual manera mi abstención es por moral porque somos familiares y es por moral que me abstengo de El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la modificación de acuerdo del Ayuntamiento número 290-2004-2006 de fecha 28 de julio del 2004 únicamente en lo que respecta al punto segundo por lo que dicho acuerdo quedará en los términos presentados en el dictamen anexo Le solicito al Secretario General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D Sí, con su permiso Este es un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita Primero Se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de Ayuntamiento número 399-2012-2015 de la sesión ordinaria número 52 del 27 de febrero de 2014 Segundo Se autoriza la celebración del convenio de colaboración para la capacitación y retención del 2 al millar para destinarlo a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que celebran por una parte el municipio de Tepatitrán de Morelos y el Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco de conformidad con el borrador de convenio que se adjunta Tercero Se faculten los representantes del gobierno municipal los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que firmen dicho instrumento jurídico es cuanto Maestro Luis Arturo Casillas Peña presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública tiene el uso de la voz La solicitud en concreto es buscando tener una relación con los arquitectos locales de nuestro municipio se busca cambiar este convenio actualmente el convenio establece que ese 2 al millar se entregue a la cámara de la construcción estatal y la propuesta es celebrar un convenio con el colegio de arquitectos para que ese 2 al millar se maneje a través de ellos y se utilice para la capacitación les menciono que el monto en los últimos 3 años y a lo que vamos a la fecha han sido 469 mil pesos monto nada despreciable pues para que sea considerado y se tome para capacitación se dialogó con el colegio de arquitectos para llevar a cabo este contrato es cuanto tiene el uso de la voz el licenciado Padilla bien bueno buenas noches presidente municipal compañeros regidores habitantes de Capilla de Guadalupe bienvenidos bien efectivamente apoyando la moción de nuestro presidente de la comisión de obra pública estuvimos en contacto ya con el colegio de arquitectos con el arquitecto Pepe y ya con arquitecto Diego que va a tomar ya nueva posesión como presidente del colegio de arquitectos y algo importante que mencionábamos era que efectivamente se le está aportando por cada obra que realiza el municipio de Tepatitlán a la cámara de construcción de Guadalajara dos al millar es decir por un millón de pesos son dos mil pesos aproximadamente y que ese dinero se va a ver traducido en capacitaciones para servidores públicos y para habitantes de Tepatitlán obviamente sus delegaciones de Capilla de Guadalupe pero a lo largo de estos del 2014 que se fijó y se hizo el convenio a la fecha no tenemos algún dato de que la cámara de construcción haya hecho alguna capacitación o haya habido una aportación al municipio directo en ese sentido por lo tanto y en atención a esa colaboración y ese entendimiento que debemos de tener con los arquitectos que están presentes creemos nosotros es importante hacerlo localmente y que el colegio de arquitectos darle ese dinero para que ellos lo traduzcan en capacitaciones no nada más para el colegio de arquitectos e ingenieros sino también para los ayuntamientos del ayuntamiento de Tepatitlán y para sus profesionistas de las delegaciones entonces creemos que este convenio en la comisión de obras públicas se platicó y se dio la terminación que va a ser por un año si va a ser por un año momentáneamente a raíz de ver cómo también se trabaja con el colegio de arquitectos efectivamente a lo largo del 2014 para acá arriba cerca de 500 mil pesos se le ha otorgado el colegio de arquitectos de cámara de construcción y por lo tanto creemos que poco a poco el colegio de arquitectos en esa buena voluntad también va a aportar capacitaciones y va a aportar también conocimientos y para mejorar los procedimientos en materia de construcción entonces logremos viable este proyecto muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto disculpe doctor me gustaría tomar la palabra me gustaría mucho sobre todo pues que este tipo de capacitación y adiestramiento de los trabajadores no sé si ya tengan discutidos algunos temas en específico en particular que no fueran nada más orientados que es muy importante a la producción y al regulamiento pues de su de su de su profesión es importante mucha gente que trabaja en las empresas sobre todo en esta empresa de la construcción levantan muchas muchas cosas pesadas tienen muchas enfermedades sufren muchas patologías inclusive requieren a veces de muchos tipos de aditamentos tipo patas o de repente algún otro tipo de insumo que nos apoye para desarrollar más su trabajo pero yo me gustaría mucho que implementaran también temas de higiene laboral temas de beneficiar el trabajo que hace mucha falta y que desafortunadamente a veces no se contempla este tipo de trabajos que se hicieran de repente algún tipo de sesiones de ginesiología para que conozcan también cómo pueden cuidarse nosotros también con la práctica del movimiento bien hecho y principalmente pues para que la gente sienta mucho más productiva que esté sano y sobre todo que tenga mucho más años de vida en la actividad ¿Ustedes en este sentido se han comentado este tipo de temas o cuál sería el plan o el proyecto que se tiene? Claro, con gusto el primer paso es formalizar el convenio hay toda la disposición del colegio de arquitectos y hablábamos en el argot educativo de una formación integral cuestiones que tengan que ver obviamente con la persona cuestiones que tengan que ver con la parte técnica de conocimiento por las leyes que están cuestiones que tengan que ver con el impacto a la sociedad buscando el desarrollo y cuestiones que tengan que ver con el medio ambiente nos vamos a sentar una vez autorizado este convenio para formalizar los temas ya que cada tema requiere tiempos y sería una mentira decir que todos se van a abordar al mismo tiempo existen cosas importantes urgentes entonces son las que se van a abordar pero si estamos considerando en diferentes aspectos gracias les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 399 diagonal 2012 diagonal 2015 de la sesión ordinaria número 52 y de fecha 27 del mes de febrero del 2014 así mismo se autorizan los demás puntos del dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso e si con su permiso este también es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización de la etapa 2 del desarrollo habitacional denominado Tabachines ubicado por la calle 5 de febrero al oriente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables es cuanto el acuerdo queda una disculpa elegido Luis Arturo Casillas Peña presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública tiene el uso de la voz esta es la autorización de la etapa 2 del fraccionamiento Tabachines ubicado hacia Lomas del Carmen el cual cumple con los requisitos las constancias respectivas para que se reciba este fraccionamiento se solicita pues sea autorizado este dictamen es cuanto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Morelos Jalisco de las obras de urbanización de la etapa 2 de desarrollo habitacional denominado Tabachines de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F si con su permiso este dictamen es de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autoriza la renovación del contrato de prestación de servicios técnicos profesionales celebrado entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la empresa denominada Seaton de México SADCB para la renta del equipo de impresión segundo dicho contrato será a partir del primero de octubre hasta el 31 de enero de 2019 tercero se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Marilena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal para la firma del contrato correspondiente es cuanto bueno como ahorita vimos el 30 de septiembre se venció el contrato de este de Seaton entonces estamos pidiendo una prórroga para que a partir del primero de octubre empiece a bueno ya nos siga dando el servicio porque la prórroga ya se pidió sobre estos dos meses que llevamos ya hay prórroga yo con permiso quiero hacer un comentario bueno pues está bien que se haga el contrato de octubre a enero pero yo sí quisiera que se evaluara nuevamente el servicio yo lo hice así de pasadita porque pues no hubo tiempo leí el punto y luego pedí la información y el director de informática me hizo el favor de darme la información entonces pues a grosso modo yo calculé con los promedios porque me señaló también promedios de consumo un promedio de 200 mil pesos mensuales estamos pagando por copias que se que se necesitan en todo el ayuntamiento y sus delegaciones entonces bueno yo considero que vale la pena analizar esto pues ya nuestra señora presidente nombrará tal vez alguna comisión especial que lo analice porque pues yo pienso que con ese dinero podríamos pagar nuestro equipo en un año y en un año lo tendríamos nuevo lo explotaríamos por lo menos cuatro años más sin meterle mano de reparación y cosas así entonces vale la pena analizarlo no aseguro que que el resultado sea como yo digo pero yo sí pediría que se volviera a analizar por eso es el tipo de prórroga que se está solicitando para hacer de verdad un análisis exhausto y tomar la mejor decisión que eso a su vez creo que tú estás dentro de la comisión de adquisiciones ahí es donde van a ver eso entonces yo creo que se va a tomar la mejor decisión muy bien muchas gracias adelante Betty muchas gracias buenas noches con su permiso presidente y compañeros regidores buenas noches otra vez este creo que aquí en lo del oficio viene que va a ser licitación si no mal recuerdo este que va a ser licitación a partir de que se termine este contrato que es el 31 de enero entonces ahí sí valdrá la pena ver cuántos van a licitar qué es lo que nos ofrecen y argumentando lo que dice nuestra compañera Carmelita analizar qué tan viable es seguir rentando el equipo para las impresiones o ya en su momento ver si se pudiera comprar muchas gracias por eso existe la comisión de adquisiciones que está el ayuntamiento junto con la sociedad que yo creo que van a escoger la mejor solución Conchita sí buenas noches a todos bueno a mí me brincan dos cosas primero porque estamos a 6 de diciembre y esto no lo están haciendo al 1 de octubre si estamos pidiendo en nuestra comisión este de requisiciones en el grupo que tenemos que ninguna dependencia del municipio haga esto porque nosotros lo estamos haciendo si a los directores de área se les está pidiendo que a tiempo pidan el presupuesto la aprobación y aquí tenemos dos meses trabajando y queremos hacerlo retroactivo esa es una bien bueno presidente con permiso digo esa parte justificada desde luego sabemos que el equipo de Seyton se dedica a copiadoras impresoras todo tema electrónico y para tomar una decisión para el cambio de una empresa a otra para hacer esa transición toda vez que se vence el 30 de septiembre se tiene que no tiene que ser de facto hacer el cambio porque también afectaría las dependencias el funcionamiento por lo tanto se está digo estamos discutiendo el tema el punto dentro del plazo de la prórroga que estamos hablando yo creo que estamos en tiempo digo la pregunta es muy clara si efectivamente si se vence el contrato el 30 de septiembre bueno pues nosotros en las primeras sesiones deberíamos de haber presentado este punto pero al fin le cuentas la negociación y la evaluación y la toma de decisión que yo creo acertada de tres meses permanente que estamos en el término que se vence cuando en enero ya nos dan la fecha límite para tomar una mejor decisión y ya el comité de adquisiciones es el que en base a licitación se determine mientras tanto efectivamente que se retome la invitación a empresas el procedimiento adecuado que marca el reglamento ok pero el pago si lo quieres hacer retroactivo o sea si quiere quiere pagarse octubre noviembre lo que va de diciembre aunque se autorice el 6 de diciembre efectivamente el servicio se ha dado el servicio se está dando estoy de acuerdo pero nosotros lo estamos pidiendo que los directores hagan con tiempo sus requisiciones y somos los primeros en que no lo estamos haciendo y segunda y esto si ya es más delicado estamos pasando un año fiscal estamos pasando a otro año fiscal no podemos autorizar el primer mes del año fiscal y esto si me asesoré con un contador si de hecho yo quería retomar ese punto porque todos los acuerdos estamos tomando las comisiones nada más son hasta el último de este año que es diciembre la petición la petición que hace el ingeniero Quintacuá en el distrito menciona nada más hasta diciembre exactamente entonces aquí él nos comenta que sean de octubre noviembre y diciembre nada más no sé si hubo alguna error a ponerlo en la hora del día que sea hasta el 31 de enero porque no es la petición que se hace en el estrito y si es importante lo que comenta la señora creo que dentro de la comisión dentro de la comisión que ustedes tuvieron se vio ese punto y se aprobó de cambiarlo al mes de enero y es para tener buscar una mejor solución este mejores empresas y para y de no dejarlo para el fin de año La duda era porque el estrito dice la petición dice al diciembre del año 2018 pero el acuerdo de la comisión fue al último de enero del 2019 por cuestiones de hacer la licitación en tiempo y forma por el tema de diciembre pero eso fue la razón Gracias presidenta buenas noches bueno nada más comentarles el cambio del escrito que dice ahí que es diciembre y que ya el acuerdo dice que es enero si recuerdas chacho la sesión pasada la presidenta lo comentó contigo y en este tema específico el presupuesto del año y el presupuesto de 2019 ya está contemplado el pago de esto también de enero entonces nada más se solicita la extensión porque porque proveeduría lo solicita sí pero ya está ya está integrado en el presupuesto 2019 también el costo les pido les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto en contra se aprueba por mayoría el acuerdo el acuerdo el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la renovación del contrato de prestación de servicios técnicos profesionales celebrados entre el municipio de Tepantlán de Morelos Jalisco y la empresa denominada Seyton de México S.A.D.C.B. para la renta de equipo de impresión así mismo se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G sí con su permiso este dictamen es de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice dar de baja así como la desincorporación del patrimonio municipal el vehículo Sur UGS IT Sedan de transmisión manual 5 velocidades marca Nissan modelo 2016 serie 3 N1EB31 S3GK 317746 placas JMP4919 perteneciente a la coordinación de inspección a reglamentos en virtud de que dicho vehículo fue dictaminado como pérdida total por parte de Cuálitas Compañía de Seguros S.A.D.C.B. Segundo se autoriza realizar el trámite correspondiente por la baja administrativa del vehículo arriba citado ante la Secretaría de Prensión Administración y Finanzas tercero se autoriza derogar la cantidad correspondiente para cubrir el pago tomándose del proyecto 96 parque vehicular partida 392 impuestos y derechos es cuanto este es un trámite meramente administrativo el cual se necesita para que la aseguradora nos pague el el carro les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza dar de baja así como la desincorporación del patrimonio municipal el vehículo sur UGSI se dan transmisión manual cinco velocidades marcan y sal de conformidad como se establece en el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H si con su permiso este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con espectáculos y festividades cívicas donde solicita primero se autoriza otorgar la concesión para la administración explotación comercialización y aprovechamiento de los espacios municipales que se encuentran en el interior del parque bicentenario para la celebración única y exclusivamente de la feria Tepabril 2019 palenque y eventos masivos a favor de la empresa denominada servicios y negocios profesionales SADCB con la limitación de que la publicidad y las bebidas de todo tipo las establecerá para su exclusividad y serán concesionadas por el municipio de igual manera la autorización del casino si fuera el caso segundo se apruebe la suscripción del contrato que da origen a la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del parque bicentenario para la celebración de la feria Tepabril 2019 palenque y eventos masivos en el cual se asentará que el concesionario deberá inciso A pagar la cantidad de 2 millones 350 mil antes del 10 de enero 2019 inciso B contratar 4 artistas de primer nivel y 2 de segundo nivel por lo menos inciso C contratar 2 artistas del gusto general del público debiendo considerar el concesionario que el precio del ingreso al evento no deberá exceder la cantidad de 100 pesos inciso D dar cumplimiento al estipulado en el inciso I de la convocatoria respectiva lo anterior se hace de forma enunciativa mas no limitativa tercero asimismo se facultan los representantes del municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que firmen dicho instrumento jurídico es cuanto regidora Miriam Guadalupe González González presidente de la comisión de espectáculos y festividades cívicas tiene el uso de la voz gracias presidente buenas noches de nuevo buenas noches a todos los compañeros y amigos de aquí de Capilla de Guadalupe en este tema es para otorgar la concesión al empresario sobre las fiestas de Tepabril 2019 como todos saben se hizo de la siguiente manera se salió la convocatoria el día 5 de noviembre se hizo una junta aclaratoria el 13 de noviembre y el día 20 recibimos a los empresarios que fueron solamente 5 que fue la licitación a sobre cerrado el día 21 dimos el fallo por medio de la comisión de hacienda y patrimonio y la comisión de festividades la siguiente concesión aplica por lo que es el palenque los masivos el casino y los gallos que están dentro del mismo palenque y comentarles pues que la fiesta del año 2019 será del 20 de abril al día 5 de mayo les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto abstenciones se aprueba por mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a otorgar la concesión para la administración explotación comercialización y aprovechamiento de los espacios municipales que se encuentran en el interior del parque bicentenario para la celebración única y exclusivamente de la feria Tepabril 2019 palenque y eventos masivos a favor de la empresa denominada servicios y negocios profesionales SADCB con la limitación de que la publicidad y las bebidas de todo tipo las establecerá para su exclusividad y serán concesionadas por el municipio de igual manera la autorización del casino si es el caso así mismo se autorizan los demás puntos del dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y si con su permiso este dictamen es de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública donde solicita primero se autoriza modificar el acuerdo número 1345 2015 diagonal 2018 de fecha 5 de septiembre del 2018 únicamente en lo que respecta la cantidad de 1 millón 723 mil 387 pesos con 48 centavos por lo que el acuerdo quedará de la siguiente manera único se autoriza la creación de un proyecto para la ejecución de la obra denominada pavimentación de la calle ayuntamiento entre la calle tepeyac y la calle 20 de noviembre de esta ciudad por la cantidad de 1 millón 456 mil 990 pesos con 74 centavos con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación recurso 20 mil 103 financiamiento infraestructura productiva crédito van obras según proyecto y presupuesto remitido por la dirección de desarrollo urbano y obras públicas segundo se autoriza de conformidad con el artículo 61 de la ley de obra pública para el estado de jalisco y sus municipios llevar a cabo el proceso de adjudicación directa de la obra denominada pavimentación de la calle ayuntamiento entre la calle tepeyac y la calle 20 de noviembre de esta ciudad por un monto de 1 millón 456 mil 990 pesos con 74 centavos tercero se faculta el comité mixto de obra pública para llevar a cabo el proceso respectivo cuarto se faculta los representantes del municipio de los ciudadanos marielena de anda gutiérrez alfredo de jesús padilla gutiérrez lucía lorena lópez villalobos y josé maría gómez martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que suscriban el instrumento jurídico correspondiente es cuanto maestro luís arturo tiene nuevamente el uso de la voz aquí la autorización que se solicita es para que en este dictamen se revisaron los conceptos desde la dirección de obra pública se hizo listado y el presupuesto el presupuesto fue más abajo de que en el acuerdo del 5 de septiembre se había realizado se presentó a la comisión lo que se pide en este momento pues se autorice este monto para ya proseguir a lo que está establecido a través del comité mixto de obra pública es cuanto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo número 1345 guión 2015 diagonal 2018 de fecha 5 de septiembre del 2018 únicamente en lo que respecta a la cantidad de 1 millón 723 mil 387.48 quedando el acuerdo como se establece en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso jota si con su permiso este es un dictamen de la comisión de reglamentos y vigilancia para que primero se apruebe la petición de elevar a categoría de reglamento los lineamientos del sistema municipal de evaluación del desempeño del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para quedar como reglamento del sistema municipal de evaluación del desempeño del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y se reforman además los artículos primero segundo cuarto quinto fracciones segunda y décima el 10 el 11 12 13 14 15 16 fracción primera inciso A fracción segunda 20 26 27 fracción segunda 29 30 31 fracción fracciones segunda y novena 34 35 36 39 43 44 46 47 53 y 58 fracción primera y segundo se ordene la publicación en la Gaceta Municipal y surta efectos al siguiente día de su publicación es cuanto adelante síndico municipal alfredo de jesús padilla gutiérrez presidente de la comisión de reglamentos y vigilancia tiene el uso de la voz gracias presidente bien en la comisión de reglamentos hemos revisado y actualizado reglamentos la tarea que nos hemos puesto en esta comisión bueno por los regidores pues víctor luis arturo miriam rigoberto carmelita y conchita nos hemos dado la tarea de revisar sobre todo reglamentos que necesitan urgencia y al cual son estos reglamentos voy a exponer el punto K y el punto J en el mismo sentido es los dos reglamentos uno el alineamiento lo elevamos al reglamento para que tenga ejecutividad para que tenga coercibilidad en reglamentos y en el otro bueno actualizamos algunas cosas de forma que regulan estos reglamentos en grosso modo es el presupuesto basado en resultados es decir cualquier dependencia ahora le vamos a dar o se le va a aplicar más dinero a la dependencia que cumpla con las políticas públicas que cumpla con las líneas de acción que cumpla con todo ese ejercicio de su objetivo final y para eso obviamente se reúnen comité que es el órgano de control interno es tesorería y otros actores de los cuales son los que van a evaluar el desempeño de las dependencias esto nos sirve para que tengamos además del marco legal actualizado para evaluar el trabajo que estamos realizando en el gobierno municipal es decir si no lo evaluamos no sabemos si sirve o no sirve lo que estamos haciendo entonces por lo tanto estos reglamentos son para abonar a la evaluación del desempeño de Tepatitlán les pido levanten su mano si sean a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la petición de elevar a categoría de reglamento los lineamientos del sistema municipal de evaluación del desempeño en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para quedar como reglamento del sistema municipal de evaluación del desempeño del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco así mismo reformará varios artículos del mismo de conformidad con el dictamen anexo les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K si con su permiso también ese es un dictamen de la comisión de reglamentos y vigilancia donde solicita primero se aprueba reformar los artículos 5 fracción quinta 35 60 63 66 80 100 105 109 fracción sexta 164 174 179 181 y derogar el artículo 5 en su fracción vigésima primera al reglamento de planeación programación presupuestación control y evaluación de los recursos públicos del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo se ordena la publicación en la Gaceta Municipal y surta efectos al siguiente día de su publicación es cuanto nuevamente el síndico Alfredo de Jesús tiene el uso de la voz pero bien ya lo platicamos ya es el mismo sentido de evaluar al desempeño de las dependencias de Tepatitlán gracias les pido levanten su mano si están a favor en aprobar en el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba reformar algunos artículos al reglamento de planeación programación presupuestación control y evaluación del ejercicio de los recursos públicos del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco tal como se presentan en el dictamen respectivo les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al sexto que es varios número uno si con su permiso el punto barrio número uno corresponde a la fracción del partido revolucionario institucional mediante el cual solicita único se turnen la comisión edilicia de servicios públicos municipales la revisión del problema de aseo público de la delegación de capilla de Guadalupe para que se le dé una solución en conjunto con la sociedad es cuanto regidor la conchita tiene el uso de la voz de nuevo buenas noches a todos me hicieron llegar una petición de parte de los habitantes de capilla de Guadalupe donde el aseo público tiene varias fallas que sabemos que tenemos que ir manejando todos juntos dentro de varias hojas de peticiones que tuve a la tarea bien leer y entender cuál era la problemática sería muy largo darle lectura y explicarla pero ellos piden una mayor y mejor atención a la recolección de basura ellos tienen propuestas específicas para poder mejorar mi propuesta hacia mis compañeros regidores es que se forme una comisión para darle el seguimiento temporal al problema de recolección de basura donde exista estén integrados el regidor de capilla de Guadalupe el delegado el regidor de la comisión y sociedad de capilla de Guadalupe ya que si no los involucramos a ellos a que nos ayuden a que ellos digan cuál es su problemática y cómo quisieran resolverla para ver y que la sociedad y gobierno sean uno solo y podamos involucrarnos y darles un mejor servicio de acuerdo a la necesidad que ellos mismos tienen mi propuesta es que se forme esa comisión para darle seguimiento y posteriormente ya el ayuntamiento lo continúen manejando ellos de hecho piden estar teniendo reuniones por lo menos cada dos meses para ver cuál es la problemática y en qué pueden ayudar a mejorarla si no escuchamos a la gente estamos lejos de ellos y no estamos resolviendo los problemas de Capilla de Guadalupe mi propuesta son las tres personas que les mencioné y cuatro personas de la sociedad de Capilla de Guadalupe para que ellos den su punto de vista y podamos darle el mejor servicio en recolección de basura a la vez también piden un camión de basura el cual sabemos que son muy pocos los que tenemos y que no podemos asignar ahorita por lo pronto uno solo a Capilla o que en la comisión se viera la manera de asignarlo ellos vieran horarios y tiempos para que Capilla de Guadalupe tenga el servicio que merece y también la atención que merece gracias a ver Gustavo buenas noches a todos los presentes síndico compañeros regidores presidente municipal con su permiso bien nada más quiero hacer mención acerca de este punto que efectivamente hay una problemática de aseo público no solamente en la delegación de Capilla de Guadalupe sino en todo el municipio hemos visto la necesidad de ampliar los servicios porque es insuficiente vamos a ponerle ese concepto una comisión no se puede determinar así ya que una comisión tiene que estar integrada solamente por regidores lo que sí se puede hacer es un consejo y eso me parecería una mejor propuesta ya que ahí sí podríamos integrar al delegado como vocal teniendo voz y algunos ciudadanos y poder revisar aún con esto quiero mencionar que ya existe una comisión de aseo público donde podemos mandar en primera instancia el asunto para una mejor revisión se han estado intentando dar soluciones las soluciones a veces no no se presentan como mejora inmediata y poco a poco con el tiempo podemos ver si está funcionando lo que se está aplicando o si no está funcionando y aplicamos alguna otra alternativa para su solución es muy buena la propuesta como bueno no la propuesta es muy bueno el punto más no la propuesta creo que no es una propuesta coherente ya que no se puede llevar a cabo una comisión de esa manera muchas gracias si buenas tardes con su permiso señora presidenta buenas tardes señora regidora compañera regidora permítame comunicarle que una de las preocupaciones más importantes que tiene esta administración es lo de aseo público y todos los servicios municipales y se están dando a la tarea sobre todo de hacer rutas nuevas reorganizar lo que tenemos sacarle el mayor provecho a lo que se tiene porque realmente nuestras delegaciones junto con nuestro municipio ha crecido demasiado rebasó realmente el crecimiento a lo que se tiene para dar el servicio lo principal son los servicios y los servicios se van a mejorar si tenemos que entender que tenemos muy poco en el poder o sea que que se está empezando realmente a reorganizar todo y yo pienso que pronto no sé no quiero poner una fecha pero si se va a dar un mejor resultado en todo lo que se pide yo creo que la ciudadanía tiene razón al querer ser escuchados nosotros queremos escuchar cierto las formas a veces no son las más convenientes pero si estamos al pendiente de lo que dicen si estamos al pendiente de su problemática y si estamos al pendiente de quererlo solucionar gracias licenciado si la idea la idea compañeros regidores es que se forme y que se escuche lo que realmente a la gente por eso decía si no es si no es una comisión para darle seguimiento si un consejo pero de participación ciudadana pero que estén involucrados las personas de los rangos que les van a dar respuesta porque si no hacen si hacen nada más el consejo y no estamos involucrados los que debemos estar para poderles dar una respuesta pues se queda igual esto es una petición por escrito que ya la llevaron al ayuntamiento y yo nada más retomé estos puntos y eso es mi petición que se haga el consejo y que se escuche a la gente como quieren que se hagan las cosas para darles un mejor servicio bien si efectivamente creo que coincidimos en que también a su servidor nos llegó el escrito de aquí de la población de Capilla de Guadalupe por medio de de la torre de Ricardo de la torre y obviamente avalado por un sinnúmero de habitantes de aquí de Capilla de Guadalupe y creo que si hay coincidencias lo importante es que todos los regidores que estamos aquí junto con la presidenta municipal estamos conscientes número de la problemática número dos tenemos que dar seguimiento a las peticiones ciudadanas y me parece correcto pues que nosotros tenemos que abordar de manera contundente este problema porque es como un reloj ya no hay tiempo para nosotros ni para el vertedero de Tepatlán ni para Capilla de Guadalupe ni para en general la zona de los altos para eso el jefe de aseo público se reunió con quien hizo la petición del escrito con Ricardo de la Torre y se abordó o se mejoró la ruta de recolección de basura que ya son tres rutas todos los días menos los miércoles me parece por eso van a corregir los habitantes y por la tarde entonces ya se abordó el tema de recolección ya no es tanto un problema de corto es decir el problema de fondo es todo el proceso la recolección la gente que dejamos la basura en su momento en las esquinas el destino final que los vertederos contamos con las medidas adecuadas pero el adelanto de las peticiones era mejorar la recolección me platica el jefe de aseo público que ya trae tres rutas por la tarde y nos pidieron tres contenedores de los tres contenedores nada más ha llegado uno otros dos no tenemos pero poco a poco y coincidimos es decir la petición ya está y me parece apropiado que la misma comisión de aseo público revise si efectivamente necesita ese apoyo que se integren los ciudadanos y con respecto a ese tema yo creo que desde ahí se puede ventilar y adecuamos toda la posibilidad no sé sí estoy completamente de acuerdo tiene que ir paso a paso se tiene que ir avanzando pero me gustaría sí que se forme ese consejo porque aquí hablan de fomentar el reciclaje hablan de muchas cosas que son muy importantes no nada más que les recojan la basura entonces si nos acercamos nos comunicamos con las personas que llevaron el escrito se forma la comisión podemos dar un mejor resultado y además cuando nos abrimos y escuchamos podemos tener mucho mejores ideas que la población la gente que vive aquí es lo que necesita bueno yo quiero abundar un poquito con permiso puesto que la ciudadanía en estos momentos no tiene voto digo perdón vos aquí me hicieron saber que efectivamente se instaló un contenedor como fue prometido bueno uno de varios que se prometieron se instaló ya uno pero obvio no es suficiente y aparte pues las rutas todavía les falta organizarse porque pasaron cuatro días según me informaron cuatro días sin recoger la basura de ese contenedor que volvió a estar rebosante de basura entonces pues le pedimos a toda la ciudadanía de Capilla de Guadalupe que nos tengan paciencia tenemos la voluntad pero desgraciadamente todavía no tenemos ni los recursos ni ni la organización que queremos tener que queremos ir afinando poco a poco en beneficio no solamente de Capilla sino de todas las delegaciones y Tepatitlán por supuesto entonces sí créanme que sí es una preocupación para todo el ayuntamiento los problemas de Capilla de Guadalupe y no solamente la basura hay otros problemas que son también muy muy importantes y que a su tiempo cuando tengamos los medios de hacerlo realidad se los haremos saber gracias buenas noches presidenta compañeros regidores amigos de Capilla de Guadalupe a ver si se escucha rescato un buen tema de lo que propone Conchita Franco que es un consejo delegacional y me viene a la mente porque en campaña la Coparmex Capilla de Guadalupe en conjunto con ganaderos con porcicultores una de las de las propuestas que ellos traían y no está para nada mal esa propuesta es crear un consejo ciudadano delegacional ellos decían y de hecho aquí hay veo personas que estuvieron en esa reunión y me da mucho gusto ellos decían nosotros estamos puestos queremos ayudar cuando venimos al tema de lo de Instituto Municipal de Planación también nos lo comentaron este consejo conformado por gobierno municipal y por ciudadanos de Capilla de Guadalupe tendrían el trabajo pues de definir los proyectos más importantes para Capilla de Guadalupe trabajar en conjunto para solucionar los problemas más apremiantes de la delegación y que todo fueran un sentido sociedad y gobierno trabajando juntos para mejorar Capilla de Guadalupe no se me hace para nada descabellada esa idea esa propuesta de crear un consejo delegacional y no solamente aquí en Capilla sino sería interesante hacer este tipo de trabajos en las seis delegaciones gracias les pido levanten sus manos si están de acuerdo en la propuesta de la regidora Conchita integremos a los ciudadanos de Capilla de Guadalupe a la comisión de aseo público para que se dé el siguiente el seguimiento de la problemática junto con la intervención del regidor Chacho que también este la creación de de la del consejo se aprueba por unanimidad entonces el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de la comisión del consejo del consejo la creación del consejo la integración del consejo de aseo público y que vayan como invitados los ciudadanos de Capilla a la comisión gracias le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que le corresponde a varios dos sí con su permiso este punto número dos es solicitado por la regidora independiente mediante el cual solicita lo siguiente se autoriza hacer uso de la voz a la regidora independiente María del Carmen Gallegos de la Mora para solicitar información sobre el estado de la carta sincronológica que contiene la historia universal es cuanto con su permiso bueno yo quiero informar a todos los miembros del cabildo que el día 26 de octubre del 2017 el señor Francisco Gallegos Franco entregó al expresidente municipal doctor Héctor Hugo Bravo junto con con esta carta que traigo una copia sí les explico dice así esta carta tengo el gusto de entregarle adjunta a la presente y destinada al museo municipal la carta sincronológica de la historia universal copia de un documento mural de 10 metros de largo por 90 centímetros de alto impresa a colores en tamaño original que durante mi tiempo de incapacidad tuve el gusto de investigar y solventar y de la que solamente existe un par de ejemplares el original y el obsequiado al pasado ayuntamiento esta inquietud esta petición del señor Francisco Gallegos Franco la llevé a comisión a la comisión de arte y cultura el presidente el regidor presidente de arte y cultura se dio a la tarea de investigar en donde se encuentra esta obra ya que fue destinada para el museo y no ha aparecido jamás en el museo bueno pues con desilusión el presidente regidor me dijo que no la había encontrado todavía yo he preguntado pregunté al director de arte y cultura me dijo que no sabía nada que nunca la había visto entonces el señor Francisco Gallegos Franco está pidiendo que si esta obra no se va a exhibir se va a usar se va a poner en su destino que es el museo él la quiere de regreso porque se la están pidiendo otros museos universidades en fin entonces yo quiero hacer del conocimiento de todo el cabildo bueno pues esta inquietud y que ustedes designen a quien es el adecuado para encontrarle el destino en donde se encuentra esta obra porque es una obra de un valor cultural muy grande que sería un desperdicio echar en saco roto y no buscarla si tenemos el único duplicado que hay en el país si me permite señora presidenta bien efectivamente tuvimos en la sesión de la comisión de cultura el análisis de este tema primero voy a aclarar que yo no me autopropuse para hacer la investigación de manera personal ahí lo mencionamos que si efectivamente vimos este documento fue entregada esta carta cronológica más no quedó como tarea mía la investigación sin embargo yo hice una investigación en breve donde pues no tuvimos respuesta ahí dice a quien fue propuesta la o entregada esta carta sin embargo pues no no me corresponde a mí de manera ni personal ni como regidor hacer esa investigación yo propongo que para que quede claro este tema para que no haya confusiones porque es un tema que ya habíamos visto en comisión y no creo necesario que se presente aquí porque ya le estábamos dando un seguimiento podemos retomar el tema y tomar un acuerdo de la comisión y designar a alguien que investigue dónde está esa carta para que no quede la propuesta en el aire porque muchas veces proponemos algo en las comisiones pero no determinamos quién le tiene que dar seguimiento entonces no fui yo el que determinó que yo le iba a dar seguimiento en la comisión se habló de dar una investigación y efectivamente yo investigué algo no porque lo hayamos determinado en un dictamen pero lo podemos hacer retomando el tema en la comisión y ahí se le daría seguimiento para hacer esa investigación y ver quién se quedó con ese material o esa obra tan valiosa muchas gracias bueno si me permiten el que yo lo traiga nuevamente a tema es porque pues la comisión cuando lo tratamos en comisión fue aproximadamente hace mes y medio y no ha habido una respuesta entonces esta persona pues claro que me habla de cuando en cuando y me pregunta cómo va y pues no le he sabido dar una respuesta entonces pues sí si a mí me lo están pidiendo pues yo les pido a ustedes que me ayuden a encontrar una respuesta lógica porque una obra de esta magnitud porque es algo grande y de este valor de arte pues caray no se puede perder así como así están de acuerdo no no sé si están de acuerdo ahora sí formar una comisión entre nosotros para dar este seguimiento al punto y buscar el documento y si no se encuentra pues ahora sí proceder como legalmente se requiere si están de acuerdo favor levantar su mano se aprueba por unanimidad entonces el punto queda se hará la comisión se autoriza formar una comisión de investigación para localizar el documento que se encuentra extraviado y en dado caso que no se encuentre este proceder legalmente le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a varios tres sí con su permiso este punto número 3 es solicitado por el partido de acción nacional mediante el cual solicita el punto número único perdón solicitud de la fracción de partido de acción nacional para dar un posicionamiento en relación a la delegación de capilla de guadalupe es cuanto adelante regidor de goberto muchas gracias mucho ruido pero intentaremos dar lo mejor no es un punto de acuerdo no es una petición simplemente es aprovechar el espacio de estar aquí en capilla de guadalupe y no quería no queríamos como fracción dejar esta oportunidad enclavado en el corazón de la región de los altos de jalisco se encuentra capilla de guadalupe fundada en 1820 por antonio faustino de aceves y casillas es la mayor de las seis delegaciones que tiene tepatitlán y cuenta con todos los servicios de cualquier ciudad moderna y quedó comunicada con la cabecera municipal cuando en 1953 se inició la carretera que enlazó a tepatitlán con arandas y fue inaugurada en 1958 es la mayor delegación del municipio de tepatitlán y también una de las más hermosas e importantes con aproximadamente 13.308 habitantes datos del censo poblacional del instituto nacional de estadística y geografía en el año 2010 su gente es emprendedora y ahorrativa que puede servir de ejemplo aún en esta región que se distingue precisamente por esas dos características sus principales actividades son la agricultura la ganadería de carne y leche la porcicultura en buena escala y la avicultura que junto con el comercio y crecientes actividades industriales como la del tequila y derivados del agave la han hecho sobresalir la religiosidad es quizás su característica más notable y lo podemos ver ahorita así como el espíritu de superación que se ha hecho que se transforme lo que se puede palpar en sus calles y viviendas su capacidad para el comercio es casi legendaria Capilla de Guadalupe se encuentra ubicada en un lugar estratégico e importante para su desarrollo se encuentra entre dos de los municipios más importantes de los altos de Jalisco tanto por su población como su economía San Miguel el Alto y Tepatitlán de Morelos además tiene cercanía con municipios como San Ignacio Cerro Gordo Arandas a Totonilco y Valle de Guadalupe cuenta con infraestructura urbana desarrollada y se comunica con las cabeceras de San Ignacio y Tepatitlán con una carretera actual de cuatro carriles además de que tiene una red amplia de caminos rurales que permite la comunicación entre la delegación y las diversas comunidades para la fracción de Acción Nacional es de vital importancia trabajar en el cuidado y desarrollo de la cabecera municipal sus delegaciones su agencia rancherías y comunidades sabedores de que en el gobierno municipal sucede como en casa donde las necesidades superan y por mucho el recurso económico debemos de cuidar y administrar y aplicar el recurso económico humano y material de forma eficiente y eficaz atendiendo las necesidades y problemas más sentidos de nuestra gente es por ello que estamos a favor de una política pública austera transparente honesta y honrada durante la campaña escuchamos a la población de Capilla de Guadalupe y recogimos sus inquietudes mismas que nos comprometimos a analizar y a trabajar en su solución en conjunto sociedad y gobierno de tal manera que nos propusieron la creación del consejo que les platicaba el consejo ciudadano delegacional para definir proyectos más urgentes para la población y trabajar en diversos temas importantes también nos pidieron trabajar en especial atención en los temas de educación de aso público de espacios públicos mejoramiento de calles y avenidas apoyo a programas sociales a estudiantes y a la población más desprotegida además de hacer por lo menos una obra pública de relevancia para la delegación por año en campaña mencionaban que estas obras importantes serían la primera etapa del andador comercial carretera arandas de Patitlán el parque recreativo en la colonia de San Francisco segunda etapa el andador los sauces un parque recreativo y la remodelación de la unidad deportiva la mayoría de los regidores y no es que todos los que estamos aquí presentes sé que estamos comprometidos y queremos lo mejor para nuestro municipio y nuestra gente y con la ayuda de todos sociedad y gobierno podremos atender la mayoría de las necesidades de la bella delegación de Capilla de Guadalupe muchas gracias gracias también es para mí de verdad quisiera leer unas cuantas líneas para agradecer a los de Capilla el habernos recibido muy buenas noches es para mí un placer haber realizado esta sesión ordinaria de ayuntamiento en Capilla de Guadalupe una de las perlas más hermosas de este municipio como gobierno estamos cumpliendo nuestra palabra de ser una institución de puertas abiertas cercanas a la gente de actuar con transparencia y legalidad porque fueron ustedes los que nos dieron la encomienda para representarlos hoy sesionamos por primera vez fuera de la presidencia municipal porque queremos que los ciudadanos sean testigos de la forma en que trabajamos y que además encuentren en cada uno de nosotros a los servidores públicos que habrán de trabajar con ustedes para alcanzar junto con la solución a las necesidades que tenemos Capilla de Guadalupe ha dado muestra clara de ser gente propositiva y participativa en el desarrollo de la comunidad en los últimos años gobierno y sociedad hemos logrado diversas obras pero también se han apoyado iniciativas de asociaciones civiles para que cristalicen proyectos de beneficio para todos por ejemplo la entrega en como dato del terreno para la expo productores de Capilla que fungirá para sus trámites administrativos y que también será lugar de encuentro para exhibir y promover lo que los capillenses producen en el campo hace algunos días se realizaron foros en todo el municipio con el objetivo de que juntos formemos nuestro plan municipal de desarrollo y aquí en Capilla de Guadalupe manifiesto su interés por cambiar aquellas cosas que no están bien ustedes y nosotros queremos mejorar su voz ha sido escuchada ya analizamos cada una de las peticiones para saber si están en nuestras manos convertirlas en proyectos y que de pronto encuentren la solución visualizamos áreas de oportunidad en el aseo público en promoción cultural y deportiva así como los temas de movilidad y seguridad repito solo juntos podremos sacar estos pendientes adelante las buenas noticias las hacemos y las disfrutamos entre todos quiero informarles que el pasado 30 de noviembre en la sesión ordinaria de ayuntamiento aprobamos dar luz verde a los procesos de licitación de varias obras para el municipio y una de ellas viene a Capilla de Guadalupe se trata de la construcción de la guardería infantil que apoyará a las madres trabajadoras y que no tienen quien les cuide a sus niños en esta obra invertiremos 2 millones 500 mil pesos pronto veremos el inicio de esta obra que tiene un gran sentido social agradezco a todos los que nos acompañaron durante esta sesión ordinaria la primera de mi gobierno que sale a las comunidades gracias por sus atenciones y por demostrar que son gente de trabajo y que quieren sumar esfuerzos para hacer crecer más a Capilla de Guadalupe que tengan una excelente noche muchísimas gracias no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada esta sesión y siendo las 7 con 34 minutos horas del día 6 de diciembre del 2018 recordándole a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de licio que la próxima sesión con carácter solemne tendrá verificativo el día de mañana 7 de diciembre del año 2018 a las 10 horas en el recinto oficial para esta sesión esta será en el auditorio de la Casa de la Cultura de este municipio muchas gracias y buenas noches gracias 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 Gracias.